Mi carta es para dar gracia porque somos bienaventurados. Amén. Bienaventurado el hombre que en ti tiene sus fuerzas, cuyo corazón que es tan firme en tus caminos. Bienaventurado el hombre que en ti tiene sus fuerzas, cuyo corazón que es tan firme en tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irá de poder en poder. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irá de poder en poder. Bienaventurado el hombre que en ti tiene esperanza. Se ve confiado en tu salvación y en ti descansa. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irá de poder en poder. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irá de poder en poder. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. 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 Irán de poder. ¡Gloria! 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 Gracias.